Saludos cordiales a todas las personas que nos siguen a través de tripleleu.caquetanoticias.com y a través de las diferentes redes sociales como Caquetá Noticias, mucha atención que en la capital caqueteña se realizará precisamente un gran mercatón. Me acompaña Irialed Murcia, quien es representante legal de Corcaraño, que le vamos a preguntar cómo se va a realizar este evento y cuál va a ser el propósito y la ayuda, la colaboración por parte de los habitantes de la capital caqueteña. Irialed, bienvenida a Caquetá Noticias. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo especial a los florecianos y caqueteños. Irialed, cuéntenos un poco la metodología del gran mercatón. Bueno, sí, nosotros como organizaciones campesinas vamos a realizar una gran actividad que lo primero que pretende es reunir esfuerzos, esfuerzos de productores campesinos. La actividad se ha denominado la gran mercatón campesina. En este momento estamos en una época de preventa. Las entregas las vamos a realizar en el mes de octubre. La estrategia lo que hace es apoyar a 80 familias productoras. Quiere decir que a su casa, adquiriendo este bono, le va a llegar una canasta por un valor de 100 mil pesos con 25 productos campesinos. Nosotros la hemos diseñado para que usted reciba frutas, verduras, carnes, lácteos. Y estos productos es la representación del amor, del trabajo y de todo lo que los hombres y mujeres de nuestro campo le meten día a día para llevar a su casa lo mejor. Bueno, Irialed, aquellas personas que quieran participar de esta gran mercatón, ¿cómo adquieren este bono? Bueno, nos pueden llamar, hay varios teléfonos de contacto, el 322-851-6986 o al 310-376-6230. O este fin de semana que tenemos Mercado Campesino frente al Parque Turbay o en Comercazán, pueden adquirir también los bonos. Nosotros iremos hasta su casa, hasta su oficina y tiene usted la oportunidad de apoyar esa producción a los productores campesinos de nuestro municipio que siempre han estado trabajando y darle los agradecimientos a ustedes como medios locales que siempre han estado de nuestro lado. Muchas gracias, Irialed, quien es precisamente la representante legal de Corcaraño, pero también me acompaña Diego Castro de Corpomercazán, a quien le vamos a preguntar ¿cuál va a ser la metodología de este gran mercatón? Diego, bienvenido a Caquetá Noticias. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los florencianos por creer en esta iniciativa, sobre todo a las instituciones como la Universidad de la Amazonia, la Alcaldía de Florencia, las diferentes instituciones que tenemos a nivel municipal y departamental que nos han apoyado decididamente. La metodología consiste en poder adquirir, como lo mencionaba anteriormente, con anticipado este bono que va a tener 25 productos, va a tener dos opciones de poder escoger una de estas dos canastas y va a tener la facilidad tanto para el productor de comercializar a un precio justo sus productos de manera local en circuitos cortos de comercialización y la ventaja para nuestro consumidor es que le va a llegar un producto sano, de calidad, producto limpio, bien elaborado, a la puerta de su casa sin ninguna dificultad. Diego, ¿cuánto vale precisamente? ¿Cuál es el precio, el costo de este bono? Este bono tiene un costo de 100 mil pesos y les recuerdo que tiene la posibilidad de adquirir 25 productos. Bueno Diego, ahí dice precisamente la fecha en que se va a realizar y sobre todo, ¿aquella persona que sea beneficiada se le va a llevar el producto hasta su casa? Sí señor, en este momento nos encontramos en la preventa, las personas desde ya pueden hacer el pago de este bono y el día de entrega es el día 2 y 3 de octubre, ese día se estará entregando en un campero como es la identidad campesina de nuestra región, va hasta la puerta de su casa, se le va a llevar en buenas condiciones, en caja, debidamente empacado, todo organizado, con el listadito y su debida factura. Muchas gracias a Diego Castro de Comercazán, Comercazán, quien va a conocer precisamente sobre los beneficios de este bono, al igual que Irialed de Corcaraño. Entonces todos los habitantes de la capital y el departamento de Caquetá están cordialmente invitados a adquirir este bono. Ya Irialed dio los números, los vamos a poner en pantalla para que usted lo adquiera y así aportar y apoyar a este sector como lo es el agro aquí en esta zona del sur del país. Soy yo Martínez, informando con la Cámara de Patrimonio Murcia para Caquetá Noticias. Noticias destacadas. Todo lo que buscas en un solo lugar. Participa en espectaculares, rifas con el descuento del 20% en las compras que realiza en su almacén, todo a mil y más. Cuenta con Parqueadero a la hora de realizar sus compras. Estamos ubicados en la carrera 11, número 1366, en la esquina del Parque Santander y diagonal a la diana en pleno corazón de Florencia. Participa por todas sus compras en la rifa de un espectacular Spark GT. Cero kilómetros. Los esperamos en su almacén, todo a mil y más.